Música Hola, ya estamos aquí chicas Vamos a pintarla, Pato ya está bien puesta Brandon, tú también vas a pintar, hijo Miren chicas, Brandon Ya trae las calabazas, vean Vamos a pintar entre todos Rale, Brandon No, así La Pato ya está bien puesta, chicas Pato Patillo, ¿ya estás puesta? Dile, a mí no me están chingando Ay, no, debo decirlo serio Ay, pero si contigo no se me va nada No, que esto no lo puedes tocar No Ya se está enojando, Brenda, ¿eh? Cálmate, no Eso no lo puedes tocar porque se te puede abrior Eso, hija No, mamá, a ver Hasta te subo, ¿verdad? Pues donde la rompa, tira No, mamá, ya, quítala Ya, ponlo rápido y ponle Viquín, ayúdale a la Brenda No lo quites, Paola, ¿eh? Lo va a quitar Ayúdale, hijo A poner el de este Esto no se puede jalar Si no, no te vamos a dejar pintar Si lo haces, no te vamos a dejar pintar Bueno Ayúdale a mojarla, córle No, no, me perdieron la Brenda Me lo vieron que me mojaron Entonces, grávalo, tonto Ábralo A ver Mira, le vas a agarrar así Y lo vamos a agarrar así A ver, ¿pa' qué le tienes que mojar? Así ¿Qué no? Ay, tú eres un demonio, bebé Mira, así Le tenemos que hacer así Así, mira, fíjate, ¿eh? Sí, fíjate, mi amor Fíjate su carita Ven a poner la cámara Fíjate, fíjate su carita ¿Qué? Ay, tenemos que mojar la calabaza Así tenemos que mojar la calabaza, sí Ven, esto, calabaza, calabaza Así la tirada y esta mujer la quiere mojar Sí, tenemos que mojar la calabaza Va a quedar bien bonita, ¿eh? Sí, tenemos que mojar la calabaza, sí, mira ¿Qué te va ganando mi mamá, Brenda? Así Si huele a tierra, mojar Así, fíjate cómo le hace mojar la calabaza A ver, tócala No, no la jales porque la vamos a tirar No, no la jales porque la vamos a tirar Espérate, espérate que te vas a mojar y la vas a tirar Ya Dale, Vicky, nada Dale Yo lo sé Pita, librador Ayúdame Con una toallita, Brenda, recécale ahí Trae el trapo grande Pato, estás enojada, mami Eso, Pato, déjala Pero no la mordas No te la comas, ¿eh? A ver si te echó agua Tía, tía Diles, tía, tía Ya, Brenda, yo creo que no sé si lo siento Ya, ya se mojó ¿Qué hay de amor? No, esto está sucio Es agua, Mabibi Te mojas Brandon Suéltala, Puchi Nada más trajes una de esta ¿Una qué? Pues esto se tiene que empezar con la brocha Digo, con la esponja Ven a ayudar, Brandon Tantito, córle Pau Es que es con la esponja, tía ¿Tiene mojada? Sí Ve, mamá Ándale Ayúdales, hijo Ah, tíra, le vas echando así Escurre tanto Así, sí ¿Así? Sí, pero escurre Ahorita el tutorial Pero, ¿cómo que le escurre un agua? No, pues, acá No, ¿cómo? Ya, ya me he quedado Ya le escurrí ¿Qué pavo? Ay, 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 dílen Qué dichas dices, peneja ¿Cómo? Con un spray Hubieras comprado una araña, Brenda, y no te la araña para ponerle ahí No Que no era muchísimo No, a ver, le vas a poner un pincel ya No, porque primero le tiene que entrar ese con agua y algo así Mira, Lupe, vamos a pintarle eso yo así Dile a mí ni me, ni me times, porque no juego Para mandar el dinero, Eva Bello A ver Otra vez ¿De qué? Unos sartenes y un jugo de lombo ¿Te gusta pintar o no? Dile a José, David Mándalo No, 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 no te va a contestar Pero, toma, mándale el mensaje ¿Sí te gusta pintar o no? Dile a mí, no me están jodiendo, dile ¿Cómo me enterran? Te pongo en la quiza, mamá ¡Dile, denle! Ayúdales, David ¿Y ahí qué? ¿Le vas a poner una velita adentro? ¿Qué verdad? Sí, di Que nos vas a tirar acá, eh Bueno, se te va a venir todo en sí Deja, tráile un dulce, Brenda ¿Quieres un dulce, mamone? Ya, ven, te hace para acá porque a ti no te gusta Tráile un jugo, un dulce Echale un dulce, ¿te gusta la artisteada? Aunque no me gusta Aunque no me gusta, a ver, vi, vi Ay, te amo, mi amor, te amo, mi perneca, beca ¿Quién te ama, mi bebé? ¿Quién te ama, mi bebé? A ver, mamá, pinta de cantito y yo te grabo A ver, ¿qué? Tanto vino, mi amor ¿Los abuelitos no van a pintar ahora? No No Sí, güey, güey, güey Esa actividad geiátrica esta No dijita Mira, la viris y la entretuvo re bien Esa cuando estaba muchacha pintaba calabazas Tú pintabas calabazas Pero esa es el... ¿Qué? Ay, sí ¡Ay, Lesslie! Voy a creer Estoy dormida, David Me siento como huanga Como que me estresé además, güey Ni sirve esto, güey Brendis tenía razón ¿Qué? Brenda Ahí no, porque ahí van de negro ¿Cuál? ¿Qué va de negro? Ahí entran los ojos No, a ver Ah, pues yo ya lo pinté de naranja Eso Eso Ay, Brandon Me está salpicando acá ¿Y lo pintaste? Ven a ver aquí ¿La trae mi mamá? Ven Uy, ya crees que eran Tú eres madrecito Es mi mamá Tú porque no tienes Tú porque no te limpiar Tú ya estás querida trico Es que tú como ya estás viejito Ya, ya viejillo Querida trico Ven a pintar, David No Geriátrico Que pinté Claro Claro Ajú No, se lo corto Le pongo música Si no, le corto Ese pedacito Si están quedando bien Ajá Acá en el video Ya hasta se ven bien ¿También no está algo negro? No O sea, esta parte del lededor No, por si no quieren No Ahí está ¿Quién va a cambiar? Ustedes dos No pudieron terminar una No, pues ahí Dale otra pasada, mire Pues dame otro pincel, güey No, pues es que nada más hay uno Pero ahí con la esponja Dale Pero ya no le eches agua Sí ¿Ahí o acá? Está ahí Ay, como te mando del baño Se ven chulas, ¿verdad? Ajá La Brenda sí sabe Si no te acuerdas El estacionamiento Dame Que no sabíamos ni qué Unos baños de ahí Dice, David ¿Había una señora Perdida de eso? Ah, yo no y hablo Porque no, porque no me molesta Ven ¿Verdad, no te falta Tu enfrente? ¿Una enfrente? Ahí ya me está Pintándole ¿Dónde? Ahí me está ¿Para dónde está? ¿Para ahí? ¿Dónde está yo? Pues ahí es lo que Tengo que pasar Esa señal de los tamales Yo pienso que es como la policía ¿Por qué? Se escucha bien chistoso Cuando pasa Hoy Como orilla ese Vamos a vender tamales ¿Venga? ¿Sí o no? ¿De hablar? No, porque luego te Quedas sin tamales Y ni comemos No, yo tengo No, yo tengo Voy a volver a hacer Yo creo que ya no ¿Quién? Ey Patillo Patico Allá abajo Tienen agua No hay agua también No hay ni eso No se va Por lo menos te da Bien, ya sabes ¿Por qué? Ay, güey Yo no me siento ¿Qué le estás A la de esta? ¿Ya has dado? Ya Mire, tú sí pinta Vas, calabazas ¿Qué no ves? Sí, veré Yo era artesana, güey ¿En dónde trabajaste El tesoro Ahí, no sé No me acuerdo En Guerrero Se me borró ¿Eh? Se me borró Mira La cinta de Se te borró Sí, no me acuerdo ¿Dónde anda? Bien Yo Soy la calabaza mayor Calabaza, calabaza, calabaza Sigue lebrandome ¿Ya está quedando? A ver, chequen esta No, no tan bien como la mía ¿Qué le dayes? A ver ¿Qué calificación es? ¿Verdad? ¿Verdad? Pero va a quedar mejor También de adentro La vamos a pintar No, de adentro ¿Para qué? Pato Ya prendió Ven, dale Ya prendió Pues ya Le damos al verde ¿No? Sí Mira, aquí tiene unos apelmazones bien Macizos Pero ¿qué? Quedó bien chula Agárralo de acá Ponle el verde ¿Dónde están tus espontas? Para darle aquí una ¿Dónde están tus espontas? ¿Dónde están tus espontas? Ahí Ahí Brenda Brenda como que si bajaste de peso ¿No deja? No Síguele Ey, ey Nos vas a tirar todo Que no Paola Vamos a ir allá Vamos a pintar la mesa Vamos a pintar la mesa Y tú la vas a despintar Mira, pero quedó mejor la mía Que la de la vikina Ten Acá no me dieron ¿Dónde está la vikina? ¿Dónde está la vikina? A ver Para que después No quieran robar Mi obra de arte Ya tiene mi cirujo Ya échale a lo verde Se acabaron toda la esponja Te vas a pintar los dedotes Píntale un dedo, Brenda Píntale un dedo, hija No, ahorita le voy a pintarle la cara A ver Píntale A ver Uy, un bebé Un bebé zanaholio Un bebé zanaholio Un bebé Zanaholio A ver Deja voy a tirar el agua ¿Qué te hicieron, Patillo? Te pintaron de zanaholio, mamá Ya tapé la Ya la tapé Pero esta puedo La tapó La tapó La está en la Ven, Paula Le mande un besito Ah, no ¿Estás seguro? ¿No? Te estoy hablando No Mira, ahí está el verde ¿Dónde lo ponemos aquí o...? Ya No tanto, güey No se va a ocupar tanto aquí Sí, ahí Sí Si era poquito, Brenda Mira la vitrine Acabó bien Vájula Y el que va hasta aquí Ahora Que va a levantar la pincel Con el pincel La esponja Sí va cambiando No manches Se ven diferentes Mira Mira, nada más Ahí está, Vicky Ahí está, no que tú La mera perro Es que aquí no Yo aquí no, ya Mira, ya la pegaste Es que tienes los dedos muy anchos No, Vicky 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 No, no me No me das David David ¿Eh? David 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 son unas pinches troncas no, porque yo tengo mi destino mira no, Vicky, ahora si ya la cagaste mira nada más tan bonitas dale hasta acá dale su sombrerito de verde quedan bien chulas, Brenda mira acá también David David no manches no manches también que estaba ay, cuando no la cagan la mean ah no, pero ya no pude pásame pásame el pincel ten pero agregale el negro para que quede mejor ¿dónde? pincel en medio de las rayas y en los ojos y en las rayitas del del tallo pero o sea, muy leve pues dile que lo haga él, Brenda no, así si quiera le decimos a Vicky ¿a quién? no mames ¿a quién? a la Vicky ándale lo que hizo era ¿qué hizo? un embarradero, hijo voy a querer Vicky pero ahorita va a quedar ya chulada excelente va Vicky Vicky excelente va no 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 oh No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Ah, no. Pero no vamos a poder, porque con la cata, cuando crees que... Si puede. Nada más recorrer la casa. Pero no es para acá, no. O si está bien ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? A ver. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué? Ahora apagale, Julieta. No avisa mucho. Ya vamos a preparar con la coleta. Pásame, pásame, pásame. Pégame para colgarlo aquí. Ay, yo perdí. Pásame para colar, si quieres burro. Ya. Pues ya vamos a recoger. Acá está la boca. Tiri, 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 tiri. Con esto te vamos a tallar la cabeza. Así para que se te quite eso. Así, así. Sí, así te vamos a tallar la cabeza. Brenda, Brenda, Brenda. Brenda, Brenda. Te vamos a tallar la cabeza. Te habla, chiquita. ¿Qué te pinto? ¿Qué te pinto? Te hablo. ¿Quién? Pues ya terminamos, chicas. Gracias por este video. Eh, pues aquí. Sencillito. No hay para más, chicas. Pero con todo cariño. Y mucho amor para ustedes. Para la familia. La familia Letita Loquita. Dios me las bendiga. Y las quiero mucho. Cuídense. Y pórtense como quieran portarse. Las amo.